A la vanguardia en la educación superior, la Universidad Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez desarrolló el Biotesting Laboratory, nueva fase de laboratorio de toxicología, química, molecular y ambiental conocido como el Chemtox. Este laboratorio representa un paso importante en la transformación de la Universidad Metropolitana hacia un sistema de enseñanza con mayor enfoque en la investigación científica, lo que le permite a los estudiantes graduados y subgraduados adiestrarse en las investigaciones asociadas al desarrollo de drogas anticancerosas, nanopartículas y monitoreo de contaminantes ambientales. El Biotesting Laboratory está equipado con la más avanzada tecnología para ofrecer servicios a la comunidad científica que busca evaluar la toxicidad de sustancias con potenciales medicinales. El investigador provee la substancia y el equipo del Biotesting Laboratory se encarga de estudiar el efecto que tienen en las células vivas. Colaboraciones científicas llevadas a cabo en el laboratorio han tenido como resultado integrar publicaciones científicas y han servido como base para la otorgación de patentes en Estados Unidos, China y Europa. Con el establecimiento del Biotesting Laboratory, la Universidad Metropolitana deja su huella en el campo de las ciencias, el descubrimiento de sustancias con potencial medicinal y la educación universitaria.